Primero quiero dar un saludo, darle los buenos días a Venezuela. He sido el primer votante de la patria, negro primero, primer votante, de primero, siempre de primero, en las batallas por nuestra independencia, nuestra soberanía, nuestra democracia, por el derecho a la paz. Además, aquí mismo hemos estado hablando de paz, luchando por la paz y logrando la paz. Y hoy es un día histórico, que nadie se pierda este día histórico, a levantarse tempranito los que no se han levantado, a prepararse en familia. Hoy tiene que ser un día de la familia democrática venezolana, un día de todos y de todas, un día de celebración. ¿Qué celebramos? Celebramos la libertad, la libertad republicana, que disfruta nuestra patria. La libertad de opinión, de acción, de movilización, de pensamiento y la libertad de elegir. ¿Quién elige hoy? En Venezuela. Elige el pueblo, eliges tu mujer, eliges tu hombre, eliges tu trabajador, eliges tu joven. Ustedes son la soberanía. El soberano en Venezuela es el pueblo. Y hoy elige. Hoy es un día de fiesta electoral, de participación. Cuidemos todos los centros electorales, 14.000 centros electorales, 34.000 mesas de votación. Cuidemos que todo sea en paz. Y le pido al Padre Creador, sus bendiciones a toda Venezuela, para que sea un día de paz, de democracia, de libertad, de participación. Al mundo le envío que Venezuela es un país bello, un país que está en paz, un país que merece respeto. Al mundo le digo, basta, cese la campaña feroz para tejiversar nuestra identidad, nuestra realidad. Cese la campaña feroz que hay en CNN en inglés. Yo la vi hoy en la madrugada, en la BBC de Londres. Cese la campaña feroz. Tienen que reconocernos a Venezuela, en primer lugar. Y al movimiento bolivariano, a las fuerzas revolucionarias que yo lidero, que fundó el comandante Chávez. Reconocernos. Somos de verdad, yo digo, mira. Este color de madera que tú ves aquí, es de verdad. Este color es el resultado del mestizaje de 500 años de lucha. Aquí hay indio. O hay caipuro, está aquí. Aquí hay negro, el negro primero, está aquí. Aquí hay blanco también, bolívar, está aquí. Este es el color del mestizaje. Y a Venezuela tiene que respetárselo en el mundo. A las fuerzas revolucionarias que nosotros representamos. Nosotros somos la garantía de estabilidad. De Venezuela y de la región. Somos la garantía de estabilidad. Y no se puede seguir jugando desde gobiernos irresponsables de la derecha, oligárquica y corrupta de América Latina, a presionar a Venezuela, a aislar a Venezuela, a dañar a Venezuela. No, eso es criminal. Lo que están haciendo algunos gobiernos contra Venezuela es criminal. Tienen que reconocer que aquí hay un pueblo. Y no se puede siempre. Salto y oligárquica. grifu only. Gracias.